Hoy nos encontramos en la premiere de La Monja 2, para que nos sumerjamos una vez más en esas aguas oscuras. No se vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. La Monja 2, para que nos sumerjamos una vez más en esas aguas. Las monjas, que se quedan atrapadas dentro de los conventos y demás, entonces el tema nivel espiritual es bastante fuerte y las monjas es uno de los temas muy fuertes dentro del tema espiritual. Uno queda más impactado con este tipo de charlas que a veces con las películas. Sí, da asustico. No sé por qué las monjas tienen esa cosa que asustan, pero yo lo viví en carne propia. Es una primicia, en noviembre se empieza a rodar la película de mi vida y un capítulo específico que se va a tratar es el de La Monja. Entonces, ver esta monja acá, yo digo, no es tan divertido. Esto es una apuesta súper bonita y más porque va a ser en asocio con otros países, entonces fue súper chévere. ¿Cuál es tu fobia o miedo? Yo creo que la oscuridad. La oscuridad me da miedo y el fondo del agua me da miedo también. La oscuridad siempre uno oye cosas ahí que pasan por aquí. Uy, me coge, uy, no sé qué, oye. La oscuridad siempre es como cómplice de cualquier susto que uno se le pueda parecer. ¿Y qué haces normalmente? ¿Quietico? ¿Besas? Nah, grito y salgo corriendo. Tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Es una fobia extraña porque me tengo como una fobia, no es a los globos, sino a la sensación que puse cuando explotan. Eso cuando los hacen, cuando los frotan, así que suelen. Yo digo, ah, suelen, yo digo, ah, suelen. Estoy con niños y resulta que cuando se disfrazan de niños estos demonios, que son de un nivel muy alto, peligroso. Me puse seria y todo, ya. ¿Y los ves constantes? ¿Los ves mucho? Ahí hay uno jugando al labio. Pero mira, un muerto, un espíritu, no, normal. No saludas. ¿Quivo, parce? ¿Quivo, qué más? Pero realmente el tema a nivel de los payasos no me gustan. O sea, yo veo la cosa y yo como, esa cosa tan fea. Eso me parece, no, y la gente dice, es que a ti no te da miedo. No me da miedo a un cementerio entrar a las 12 de la noche, no, yo equivoco, normal. Pero sí, el tema a nivel de los payasos sí no me gusta, me parece siempre así. ¿Y tienes película de terror favorita? Me gusta, El orfanato. O sea, espectacular, pero la española. No hay nada que hacer. Uno de los clásicos del cine y también es el sentido, porque me parece mucho a lo que yo hago. El exorcista, sí, tal vez sería el exorcista. Yo lo vi desde que era niño y desde ese entonces me asustó. Cuando gira, cuando gira la cabeza, en ese momento me dio mucho susto. Sí, sí. Bueno, el exorcista, la original, me parece fantástica, la verdad. La vuelta 360 de la cabeza de la niña en el exorcista. Y cuando se levanta así de la cama y después cuando saca el chorro de vómito, ¡bua! Ese es bravo, ese bravo. La primera película de terror que yo vi fue Sexto Sentido. Y fue súper charro, porque yo era emocionada. Yo, sí, eso pasa así, no sé qué. Y hablaba y todo el mundo como, ¿cuándo la van a callar? Entonces las películas de terror son, para mí no son tan divertidas, porque estoy, es como si estuviera dentro de mi mundo. Eso es verdad, eso sí, eso no, eso más o menos. Entonces, es eso. Las favoritas, yo creo que las de Insidious, son las mías las favoritas realmente, porque digamos que manejan toda esa parte, digamos, del desdoblamiento, de todo ese manejo y está muy bien elaborado. Y que es muy real, yo me sentí muy identificada con esa peli, es como de las que más se acerca un poco a la realidad. Sí, es la que más se acerca a la realidad y sobre todo también para las investigaciones. ¿Villano o demonio que te digas icónico? Sí, yo creo que Freddy Krueger. Freddy Krueger es mi favorito, es el más rockstar de todos, es una buena realidad. Pero en cuestiones espirituales, sí, claro, ahí he tenido casos importantes como de posesiones y demás, entonces, ¿qué más demonio un tema a nivel de hacer un exorcismo? ¿Villano Hannibal Lecter? ¿Cuenta cómo? Sí. Pues le desarrollé mucho afecto a Gasparín. Yo no lo creo para que me asuste, yo quiero ser un fantasma amigable. Me asustó mucho, aunque al mismo tiempo me generó como una frustración. Fue el fantasma, que creo que nunca lo vemos, ¿no? En actividad paranormal. Y toda la película lo tiene a uno y al final cuando le pega el susto, la película acaba. Y no, yo le tengo mucho respeto a eso y hace poco, el año pasado, así verdad, viví una experiencia y me dejé convencer de Rafa Taibo. Y fuimos a un cementerio abandonado a medianoche, solo solo él y yo. Llegaron un susto muy, muy bravo, muy bravo, sí. Somos icónicos, las películas egipcias, Anubis, está muy bien relacionado también con el paso de las almas al más allá. Si tuvieras la oportunidad de mostrar en una película, en una producción, todas esas cosas de las cuales tú has llegado a ver, ¿te gustaría abarcar algún tema en específico? Hacer una película también relacionada con las personas que de pronto se mueren y tienen todo como esa visión después y resucitan. Entonces también personas que han estado en coma también dicen que tienen sueños así súper largos. Entonces esas también son historias interesantes. Compro boleta. Bueno, ya es la historia de cómo para mí, por ejemplo, que para muchos va a ser una locura, pero mi parque de diversiones, donde yo me divertía era el cementerio. O sea, yo me iba todos los domingos, me llevaba a mis hermanitos y era todo el día en el cementerio porque yo jugaba con mis amiguitos del cementerio, los fantasmas según mis hermanos. No solo escucharla, déjale a uno. Pues yo conocí a mi abuela en el cementerio. Cuando mi abuela murió, mi mamá tenía siete años. Yo no la conocí físicamente, pero en el cementerio sí. Ella le mandaba razones a mi mamá. O sea, yo tenía muchos amigos, eso sí. Era rarita, pero tenía amigos. Que, por ejemplo, aquí, ¿tú crees que me estás entrevistando? Y los cinco que están a mi lado. Bueno, realmente hay un especial que yo hice para Discovery Channel, que fue el de la niña, el que se quedó atrapada en la cabina de radio. Está en Discovery Channel. Yo creo que es de los que empezaría y arrancaría con ese especial. Yo veo energía, yo veo qué clase de energía tienes, cómo estás, si tienes una persona aquí al lado, si hay un espíritu. ¿Hay alguien conmigo ahorita? Siempre ha estado una persona ahí detrás tuyo y acompañándote. Pero no es una persona fallecida, es un ángel que está ahí detrás tuyo, protegiéndote. El tema a nivel espiritual le tienes mucho respeto y eres muy energética. Tú lo sabes que eres demasiado energética. Tú te encanta. Cálmate, cálmate. El tema energético es muy fuerte y siempre eres muy intuitiva. Tú tienes un tema a nivel de intuición fuerte. Por eso siempre ese ángel te está protegiendo. Entonces, yo veo eso. Veo a los ángeles, veo el tema. Entonces, tenemos que distinguir dentro del tema de la parte de nivel espiritual. Pero, ¿cómo son? ¿Tienen género? No, los ángeles no tienen género. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve una luz. Se ve una luz. Igual que tu energía. Se ve la energía ahí. O sea, la gente me dice, ¿qué color es mi energía? Y yo, la tuya es morada. ¿Tu color es morado? Ay, me encanta. Yo sé. De mis favoritos. Esa es tu energía. Me dan ganas de uno tener la posibilidad de uno, como cuando se ponen estos cintas rojos, espero uno poder ver a través de... Yo quiero verla, yo quiero verla, yo quiero verla. Yo quiero saber de qué me hablan. Arroba para psicólogo uno, para que me sigan en Instagram, en TikTok y demás. Si ustedes quieren saber contenido paranormal, espiritual y demás, pues ahí me van a tener ahí. Y bueno, hago en vivo y demás. Si ustedes quieren preguntar, ahí me pregunten. Además, síganme en mis redes sociales. Aida Valencia con Jen. Búsquenme que yo ahí les voy a estar informando. Porque además ya no es terror de afuera. El terror lo tenemos aquí. Un besote. Bueno, puro rock and roll. Gracias. Bueno, me pueden encontrar a mí por librería Ansu. Yo tengo una librería esotérica donde también pueden, digamos, aprender toda esta parte espiritual. También está la parte, digamos, del espiritismo, donde hay libros. Y también se pueden hacer consultas de tarot. Vamos a asustarnos hoy. Bueno, la verdad me gustó demasiado. Yo soy muy fan del terror y está muy buena. En serio, está muy buena. Lo máximo, o sea, realmente es ver una película de terror con éxito. Ahora me toca ver ositos cariñositos para poder dormir. Siento que han progresado mucho las películas de terror, sobre todo con los sonidos. Uy, no. No, los sonidos y los jumpscares también hubo bastante. Sí, siento que como que le han metido ganas a la psicología. Sí, te mantiene ahí como así. El final, no sé, creo que le faltó un poquito más intensidad. Últimamente las películas de terror como que no nos enganchan, nos sentimos como defraudados, como con rabia por los resultados. Pero La Monja 2 realmente es aterradora. Se van a asustar, van a sentir tensión. Y a comparación de la primera que quedamos con un poco de sin sabor con algunas escenas, esta es mucho más espeluznante y vemos realmente el poder de Balak. Así que no lo duden, quieren ver una buena película, les gusta este género del terror, vayan a ver las salas de cine La Monja 2.